A fines del próximo año comenzará la remodelación de la Alameda Las Delicias en Parral. Se trata de un proyecto millonario cercano a los 1.500 millones de pesos, pues serán intervenidas ocho manzanas. Es por esta importante inversión que se entregaron detalles del proyecto en el terminal de buses de la comuna, donde el director de Serviu junto a la alcaldesa comentaron el proyecto con distintos vecinos del lugar. Muy bueno para la comuna, para todo el mundo yo creo. Obviamente una mejor pasar para poder uno deslizarse de un lado a otro, sobre todo para la gente adulta, la tercera edad, porque totalmente denivelizada está la Alameda, mucha tierra en el verano y en el invierno tampoco se puede transitar mucho, porque hay veredas por ciertos lados que están digamos ajenas a lo que es la Alameda. Y lo otro también es lo que es la iluminación. Es eso, es importantísimo la iluminación sobre todo, porque los mismos árboles tienen que ser una, no sé, qué tipo de iluminación un poco más desplazada, o sea, que abarque mucho más. Esta remodelación significará un beneficio directo para los habitantes de la comuna, en la que será una larga etapa de trabajo, ya que son muchos los cambios. Asimismo, la municipalidad hará el diseño para la evacuación de aguas lluvias, lo que no estaba considerado con anterioridad. Lo importante es un compromiso adquirido desde hace bastante tiempo y una necesidad sentida por parte de la comunidad. Esto es algo que nosotros hemos estado esperando durante muchos, pero muchos años. Nuestra Alameda ha seguido deteriorando, tenemos problemas con la calidad de los árboles, la iluminación, la seguridad de la gente, el problema de acceso también a los espacios públicos. Ahora, como municipalidad, nosotros vamos a disponer de esos recursos. Estamos contratando a los ingenieros para que hagan el diseño en conjunto de esto con el Servio. Lo importante acá es que estamos trabajando en conjunto. Nosotros les entregamos el diseño de lo que es la evacuación de aguas lluvias y finalmente ellos aprueban este diseño y se puede ir a financiamiento. Durante lo que queda de este año, se terminaría con el diseño para concretar los recursos el primer semestre del próximo año y así comenzar las obras en un año más. Entre los cambios que se contemplan, está mayor iluminación y áreas deportivas.